Muchas gracias compañeros en los estudios, en esta ocasión me acompaña el viceministro de las MIPIMES, Mario Cafati. ¿Qué está haciendo el gobierno para más que todo promover e impulsar las microempresas en Honduras? Bueno, dentro de todo el menú de lo que el gobierno está haciendo, estamos potenciando lo que son los centros de desarrollo empresarial, que son nuestros aliados principales en todas las regiones del país. El día de hoy estamos firmando una carta de entendimiento donde nosotros estamos fortaleciendo todo lo que son la relación que tenemos con los centros a través de la red de centros de desarrollo empresarial. Usualmente nuestra relación había sido con cada uno de ellos individualmente. En esta ocasión pues estamos formalizando una carta de entendimiento donde todos van a estar representados por una junta directiva y esta junta directiva va a articular con nosotros toda la agenda de la región. Ministro, ¿cuántas MIPIMES se contabilizan en el país? ¿Cuántas están resultando ser generadoras de empleo? Bueno, decirle que esa cantidad y esa pregunta la hacen siempre. Decirle que estamos trabajando en un programa de monitoreo de la MIPIMES a través de diferentes herramientas que estamos generando. Una de ellas es mi empresa en línea donde hoy por hoy estamos contabilizando la cantidad de MIPIMES. Hoy por hoy si usted me pregunta no le puedo dar el dato porque primero parte de esas MIPIMES son en el área informal y parte en el área formal. Lo importante es decirle que de acuerdo a la macroeconomía el 70% de la economía del país es generada por la MIPIMES y el 70% de los empleos generados por MIPIMES. En realidad hoy por hoy la MIPIMES representa el músculo más fuerte que tiene el país para generación de dinamización de la economía. ¿Se tiene contabilizado más o menos una cifra de cuánto es tu aporte a la economía en Honduras? Bueno, supuestamente es alrededor del 80% del PIB que genera la MIPIMES y esto pues lo pone como el generador número uno de empleo. Muchas gracias al ministro Mario Cafati dialogando con nosotros en cuanto a este apoyo que se les está dando a la MIPIMES, un sector que sin duda alguna aporta demasiado a la economía y el desarrollo de Honduras. Junto a Luis Fiayos, compañeros, regresamos con ustedes al Estudio Central.